este es el Notting Phone 2A, veanlo en todo su esplendor vamos a hacer el unboxing en este mismo vídeo y después haremos la reseña una semana después a ver qué tal me fue con el teléfono a lo que nos truco es chencha comenzamos y bueno como todo de Notting tenemos que levantar esta parte roja de aquí para comenzar a abrirlo siempre me falla siempre se me hace feo o esta vez sí me funcionó ok, abrimos las solapitas y qué interesante tiene ahí una texturita que va bien padre en el cartón cuando lo abrimos vemos el teléfono que lo sacamos del papelito bueno aquí dice que es el botón de encendido los botones de volumen la parte para la carga y dónde va el SIM te menciona todo en la fundita esta que viene cuando la abrimos vemos este diseño pues diferente es de plástico el equipo no es de vidrio como los anteriores pero tiene a verse muy bien tiene muchos reflejos que vamos a verlo se me está reflejando el monitor del sony aquí se alcanza a ver un poquito más la textura voy a poner tres imágenes de aquí para que ven cómo se ve en el exterior que se ve en el exterior que más bien en la cajita levantamos la camita y todo lo que encontramos es el cable tipo C a tipo C muy elegante por cierto, ahí tienen cierta transparencia los conectores una parte con literatura de información y garantía y en la parte inferior podemos ver el ejector de SIM que también es transparente y es todo lo que viene en la cajita vamos a encender el teléfono a ver que es lo primero que vemos en la pantalla y bueno, lamentablemente ya no vienen con cargador si tuvieras tus Notting Ear 2 no lo puedes cargar de manera reversible porque este equipo no tiene carga inalámbrica reversible tampoco tiene carga inalámbrica entonces no los podrías cargar también agarrar los Ear 2 para comparar los negros con negro en los Ear 2 cuando los sacas de la cajita te encuentras con su cajita muy bonita cajita inalámbrica para que bueno pues ir combinado tu Notting Phone 2A con tu Notting Ear 2 que vayas todo de negro que viene aquí en la cajita también viene pues los diferentes tamaños para las almohadillas estos son los diferentes tamaños que vienen y lo otro que encuentras es el cable de carga aún así sean ir dos negros pues también traes tu cable de carga tipo C a tipo C también una pequeña transparencia pero no es negro es blanco y uno ya encendió los presenta la pantalla y dice hello dice que inglés Reino Unido lo compré aquí en México así que voy a seleccionar Español de México le damos a siguiente y bueno nos pide tarjeta SIM lo voy a omitir conectamos a la red Wi-Fi y vemos la interfaz es una interfaz muy fluida muy agradable hasta eso preparando un teléfono todo lo que vemos aquí muy minimalista con muy poco peso no pesa tanto la interfaz tiene esta versión 8 de RAM y 128 y tenemos otra que voy a mostrar a continuación es blanco 256 y 12 de RAM puedes comprarlo en cualquier versión si gustas 12 y 256 de negro lo puedes hacer o blanco también puedes hacerlo de igual manera se le muy rápidamente se le pega la pelucita es un teléfono que creo que vas a batallar para mantenerlo limpio ahí está ya la pelucita ya se le pegó como que tiene estática el teléfono copia de apps y datos le ponemos que no comprobando la información de ahí afuera todo es muy similar al sistema de Google después que regresamos a la interfaz vemos todo pues muy minimalista muy agradable acceder con cuenta Google voy a poner omitir ya lo configuraré para la reseña de uso más tarde en los siguientes minutos ya le agregué un pin y me pide configurar la huella digital esa la voy a configurar para que vean cómo funciona vamos a configurar dice mantén pulsado para empezar levantas el dedo y se va marcando aquí cómo es que va registrando la huella digital conforme la voy moviendo y luego te pide registrar los bordes y listo puedes agregar otra huella lo dejaré con uno nada más y notificaciones pues que muestre todo instalada Google Home billetera Google One y encontrar mi dispositivo le voy a poner que sí este teléfono viene ya con Android 14 te explica la navegación por sistema en este caso viene por gestos le voy a poner que sí que me dé los gestos y ya está mostrándomelo no tengo E2.5 en la cámara superior a USB y ya está arrancando muy minimalista el sistema muy agradable muy divertido y creo que va a ser una gama media alta muy competitiva en México conozca la interfaz de Glyph le damos siguiente aquí no están encendiendo pero dice reconocimiento de llamadas con sus patrones de Glyph notificaciones esenciales que viene siendo la barrita vertical a la derecha y el temporizador que comienza en la curva y se va bajando poco a poco hasta que llegue a su final elige tu estilo visual lo quieres tener con Android preterminado o le anote me voy a poner de Notting y finalizar la configuración y bueno esta es la interfaz de Notting ha llegado el unboxing y vamonos a la reseña de uso este es el Notting 2A probablemente sea el mejor smartphone gama media 2024 a inicios del año ofrece mucho aquí en México por tu dinero está en 8 de RAM con 128 de almacenamiento por 7700 pesos ah no es cierto ese es el de 12256 esta versión aquí 828 cuesta solamente 6700 pesos vas a encontrar motorolas de aproximadamente ese rango Samsung un poquito más caros o un poquito más caros con procesadores similares un poquito inferiores con un mayor enfoque en cámaras pero este tiene un enfoque más a desempeño y a una interfaz limpia vamos a hacer la reseña de uso de mis primeros días con él y después le daré la reseña de uso de una semana más completita estas son las primeras impresiones y bueno llevo mis primeros días utilizando este teléfono me ha gustado mucho si es un teléfono que es de plástico tiene menos glyph tiene un interfaz super genial como siempre ha sido Notting muy minimalista muy agradable en el uso no lo he encontrado bugs lo he tenido con todo su ecosistema mostrándolo con sus folders negros minimalistas con la personalización que vienen las cosas desde Google controles de la casa mis accesos directos en pantalla aquí puedo encender o apagar los glyph puedo cambiar de modo vibrar a modo silencio a modo pues sí que se escuchen los tonos las alertas las llamadas puedo abrir la calculadora desde aquí siempre y cuando lo desbloquee pero son accesos directos que son muy funcionales y luego lo bloquear puedo ver aquí el clima me marca que está dublado temperatura actual 17 grados máxima 19 mínima 15 y me dan o sea tengo muchas cosas aquí que están geniales la interfaz de la cámara se la voy a poner a continuación me fui al parquecito tomar unas fotos con la nueva actualización y después le voy a poner unas fotos del día anterior a la actualización que fui al pre-pre-pre-pizar con mi familia y a mi niña a jugar tomo unos videitos unas fotos hay oportunidad mejor así si la hay esperemos que la arreglen con software tiene cámara de 50.000 píxeles y es un muy buen teléfono venimos al parquecito a tomar fotos y videos con el Notting Phone 2A esta es la cámara principal solamente tenemos 1080p a 30 fotogramas por segundo vean que tal está el audio y el video este es el Notting Phone 2A cámara selfie a 60 fotogramas por segundo con una resolución de 1080p no tenemos 4K pero bueno tenemos esos 60 fotogramas por segundo vean que tal se vean en el video procedamos a hacer una grabación a 30 fotogramas con la cámara selfie cámara selfie de Notting Phone 2A 1080p 30 fotogramas por segundo procederé a cambiarla para hacer grabaciones con la cámara trasera en 4K y 1080p bueno estamos grabando con el Notting Phone 2A gran angular a 4K no me deja cambiar entre las cámaras no me deja hacer zoom grabando otra vez con el Notting Phone 2A ya que dejé de grabar en la gran angular ya me deja cambiar a diferentes resoluciones y puedo hacer hasta zoom ahí tenemos el Sonic 1V grabando muy pixelado el zoom pero bueno sabemos que nuestro teléfono que tenga zoom entonces veamos la calidad de colores veamos si es altarino o no vamos a hacer pruebas con el y el audio que tal está como percibe mi voz cambiamos a 1080p cámara principal del Notting Phone 2 en esta resolución si me deja intercalar entre gran angular 1X y 2X muy interesante en 4K no me daba la opción y si regresamos a 4K y solamente me deja cambiar entre óptico 1X y 2X y ahora probamos el video de Notting Phone 2A caminando para ver la estabilización óptica que tiene que tanto salta que tanto se mantiene segundo video estamos grabando a 4K con el sensor principal el anterior era gran angular veamos que tanto se mantiene la estabilización óptica incluso si hacemos algo de zoom con sensor 2X me parece que se ve muy bien la estabilización hasta eso vamos a caminar un poquito más rápido ahora vamos a tomarnos una foto con la cámara selfie creo que no está mal tiene dos modos uno en el que está como que enfocado en el sujeto y otro como que hace si fuera foto grupal también tenemos modo de retrato veamos que tal se ven tarda en procesarla como les comento un poquito unos 3-4 segundos no se ve mal la imagen la verdad creo que con la actualización mejoró mucho según un poquito ahí una pérdida pero se ve un buen recorte nada más en la gorra batalló de ahí en fuera incluso con el sony no tuvo ningún problema y esta que no tiene poke no, no, no ningún problema muy bien la foto la verdad ha mejorado bastante con la actualización que recibí el día de ayer si quisieras tomar una foto el farolito S le ponemos aquí en la gran angular vamos a ver cómo sale el cielo y con ese zoom a 2X les comento cambia un poquito la tonalidad de colores entre sensores no son el mismo sensor el mismo fabricante y ahí se ve un poquito más con el cielo grisáceos oscurecen las tonalidades está interesante y bueno este es el Notting Fundos a un teléfono excelente para el mercado mexicano con esta versión en color negro que tengo aquí de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento cuesta solamente 6,700 pesos si lo compras en la siguiente versión que es de 12 de RAM y 256 GB de almacenamiento te cuesta solamente 7,700 pesos en México y son precios de lanzamiento aún no hay promociones aún no hay descuentos probablemente lo consiga después ya pasados unos 3, 4 meses que empieza a bajar y va a ser muy competitivo porque va a darle competencia a los Honor a los Motorola y a más teléfonos que puedan entrar al mercado mexicano y queriendo quedarse con tu bolsillo que puedas comprarlo que puedas disfrutar lo que pueda recomendar la marca y esta es la marca que vamos a estar recomendando porque está barato y tiene mucha potencia y tienes estas lucecitas atrás que es la interfaz Glyph que este es una notificación LD para mensajes o notificaciones esenciales tienes otro para temporizadores o que te avise si existe un pedido de Uber o algo por el estilo que después en el futuro más compañías podrán integrarla en sus servicios y ser parte del sistema Glyph y tienes también notificación inferior o sea tienes 3 notificaciones a comparación del Phone 1 y Phone 2 a comparación de esos equipos esto solamente tiene 3 notificaciones LED 3 luces Glyph no cuenta con más es un teléfono con una construcción de plástico en todo su esplendor no se siente como un teléfono caro no se siente como un teléfono barato es un teléfono que se ve bien se ve confiable y está muy divertido no se siente 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 y videos que tal si les hablo un poquito del desempeño vamos a utilizar el juego que siempre uso para probar los celulares del canal que es un juego algo pesado me ha calentado iPhone 15 Pro Max claro con un buen tiempo de uso 10-15 minutos el Sony Xperia 1B con el que uso este este para grabar también ha calentado no es un juego que demande demasiado pero si le pones tus gráficos altos hasta el no es un juego que se sabe y ya está la ventaja es que si le conectas un control un mando como el GameSir X2 Pro que tengo aquí este teléfono está súper genial para eso vamos a utilizar una partida en línea tal vez para ver si se calienta o no en lo que le he jugado no se me ha calentado para nada ha sido muy fluido si ha perdido unos cuantos cuadros por segundo pero nada de que asustarse subir un poquito de volumen para que lo escuchen al 100% ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con little. 60% de volumen para que se bestéramos! Y bueno voy por mi segunda partida en línea Porque la Sony se quedó sin batería Entonces dejé de grabar en la cámara superior Vamos a iniciar otra El teléfono Ni siquiera se ha puesto tibisito Es lo que me gusta este teléfono O más que nada el procesador No sé que tanta pasta térmica tenga Dicipación de calor O que es lo que tenga Que sea de plástico la ayuda Tiene muy buen desempeño la verdad Vamos por la segunda partida Para que vean si pierdo o no cuadro No es un teléfono gamer definitivamente No van a tener chorrocientos FPS con él Pero es muy viable para el costo Para el precio Si estás en la prepa En la uni Si es para tu hijo Sobrino A quien sea Vas a tener muy buenos resultados Con el equipo la verdad Y bueno Esa fue la segunda partida Que ya se pudo grabar Que no batallé con la batería El teléfono Me encanta Que no está Nadita 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 Incómodo Fue una partida en línea Estuvo muy bien No perdí cuadros Lo pueden ver en pantalla Hay gente que me dice Oye es que el Notting Phone Este Vale la pena Pues en cuanto a fotografía A lo mejor no tanto Lo van a estar actualizando Poco a poco Hasta que es un teléfono Muy bueno y confiable En cuanto a interfaz Está genial En cuanto a versión de batería Está muy bien Estos días El fin de semana Que me lo llevé Que lo he estado trayendo Para ir para acá Que lo he estado utilizando Con el CMF Watch Pro He traído mis audífonos Conectados a él Escuchando música Viendo videos de YouTube Me encanta este teléfono Este es en color negro Voy a estarlo recibiendo En unos cuantos días En color blanco El Milk O color leche Que va a salir Y pues espero Que me guste Más que este Es un teléfono Que si bien Es un poquito sucio Porque se le marca Mucho la web digital Pues es de plástico Pero está redondeado Está cómodo Está grande No hay mucho Que hablar del teléfono Es un buen equipo Y me encanta El precio que tiene en México O sea Me gustan mucho Los motores Que he comprado por el canal Los LH40 Neo Que andan un precio Un poquito más carito Que este Pero Está mejor este equipo Me gustaban más las cámaras Probablemente del Motorola Pero este Tiene una mejor interfaz Está más fluido Tiene mejor procesador Está genial este equipo La verdad Está genial Y luego Si lo comparamos Contra los Honor Bueno El X8B Que probé para ganar Estaba bien Le faltaban Muchas más cosas Como este El software El software está buenísimo O sea Es una interfaz Que tú lo miras Y es personalizable Y es único Y es una experiencia Que tienes igual O similar Con los Pixel De Google Y se acabó Para la de contar Si te lo recomiendo Si es un muy buen equipo Si lo quieres comprar Compralo Si te interesa Ver del equipo Sígueme en el canal Porque lo voy a estar Comparando contra El Notting Phone 1 Y después lo compararé Contra el Notting Phone 2A En color Milk O leche Este video Nada más Hablando de este teléfono Haré el otro video Comparando contra el Notting Phone 1 Hasta aquí hemos llegado El día de hoy Gracias por quedarte Hasta el final Recuerda Tus comentarios Me gusta Y cualquier duda Que tenga La puede dejar En los comentarios De abajo Porque me ayudan Para el canal Para tener mayor exposición Y que nos dé más gente Muchas gracias Y hasta luego Bye bye Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!